¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están esas nalgas? ¿Todo bien? Nuevo juego por el canal, Inside. Me lo habían recomendado mucho, dijeron que es un juego muy bueno y bueno, tengo que probarlo. Tengo entendido que es un juego tipo plataforma en el cual más o menos son puzles, algo así, pero lo que destaca es su historia, o sea, el concepto, su argumento. Vamos a ver, no me he spoileado, no lo he visto en ningún lado para verlo, así que lo iremos jugando y déjame ver, a ver, para colocar los dedos porque lo modifique. ¡Listo! Comenzaremos. A ver, solamente entré para probar los controles y ver más o menos. Por lo que veo, los controles son muy básicos, o sea, moverse, lateral, izquierda, arriba, abajo, saltar y agarrar objetos. Si el audio está un poco alto o bajo en alguno, en el otro capítulo lo arreglaremos. Ya saben cómo es. Vamos a ver. ¡Salta! O sea, soy un niño... Un niño bobo. A ver, ¿qué es esto? Ah, bueno, pasa por debajo. Creí que iba a saltar. ¿Cuánto llevo? Quiero ver cuánto llevo. Unos 43. O sea, creo que no tienen que vernos. Me da curiosidad, ¿qué pasa si nos ven? Bueno, no lo vamos a hacer. Hasta el momento no he entendido, no sé nada de qué trate el juego ni nada. Ya, mira, mira, mira. Se rompe una pierna No puede saltar O tiene que coger viada Me estoy olvidando de algo creo No puedo arrastrar esto A ver Si voy con viada creo que si lo van a saltar No ¿Qué le voy a hacer? Es que no puedo agarrar No sé si estoy aplastando mal el botón o qué Pero creo que si lo estoy aplastando bien Ah mira mira si Estaba aplastando mal el botón Bueno hasta ahora no está nada complicado No sé es como que está escapando creo No sé de qué Pero bueno lo está haciendo Me soltaron los perros Ay chato madre No sé de qué No sé de qué No sé de qué No sé de qué Me gustaría saber por lo menos un poquito de historia Algo que me diga que es lo que estoy haciendo Se supone que no me tienen que ver eso Bueno por el momento solamente Tengo que lo primordial ocultarme de las luces Y bueno los perros que me lanzan Ay ya tu madre me vio No Ay Ay que el idiota que se cae No 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 coño Maldita sea No El idiota se cae Porque en todos los juegos El personaje es bruto Es idiota A ver Ahí hay un tronco Sáltalo Ya Me entró a bala O sea no estoy entendiendo que es lo que tengo que hacer A ver A ver me voy a quedar aquí Pero no me va a ver el de atrás Ah pues no Ay pero ese no estaba armado Ay sopla 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 Los pobres de mi patria Me han exiliado Ay no Ay me soltaron Casi me muerde la zapatillita Se ahogará No creo No creo que se ahogue O sea Debería ahogarse Pero No que si se ahoga Maldito juego De Maldito juego En serio Bueno ya Me lo pusieron en la superficie Tengo un dardo en el culo Mira esa huevada Que asco En serio A ver estoy Ya ya Tengo que ir por debajo En esta parte Que juego Bueno Empezamos ahí Un poquito mal Pero Me estoy adaptando al juego Esa es la cosa Listo Ahí no nos están viendo Ya Bueno Espero Espero que no se trate Todo el juego De solamente estar esquivando Las luces Y eso no va a ser Un poquito aburrido A ver Dame un momento Quiero igual Igual y le subo Un poquito Lo que es el El volumen Del O sea Del juego A ver Ahí le subí Espero que igual Quede bien Si no Ya la jodí Mira me siguen unos Me siguen unos pollitos Písalos 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 Pisa el pollito A ver Espera Ay Dios No se Que esta pasando Doctor García Aplaste un comando Y me salio Se salio el juego Ya listo Listo Mira llegamos Una Llegamos a una especie De granja ¿Por qué? ¿Por qué carajo Me siguen los pollos Estos? Ay 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 Vengan pollitos Ah mira Si vienen ¿Qué hace esto? No hace nada Pero no hace nada O sea No lo entiendo No entiendo Que hay que hacer O sea Entiendo algo Creo que tiene que caer Eso que esta arriba Para poder yo Saltar eso Pero no entiendo Como es que Voy al Vamos a generar Vamos a hacer Vamos a hacer No había nada por aquí o si? No, no había nada Que raro A ver, tengo una idea O sea, yo creo que tienen que ver los pollos estos ¿Me están siguiendo o no? Ahí vienen, ahí vienen O sea, creo Que debería ser traerlos hasta acá Y regresarme más rápido que ellos Písalos, písalos, písalos Rápido, rápido, rápido Creo que puede resultar Ahí está Mira eso, es una metralleta de pollos Los pobres pollos quedaron Con un coágulo en la cabeza Lista, ahí Estaba bien Se quedaron abajo los polluelos Bueno, hasta el momento Ay, mira que hay encima de un cerdo Bueno, hasta el momento pinta bien el juego O sea, me gusta porque Es un Una especie de reto mental Creo que más adelante Igual los puzles Se pondrán un poquito más complicados Ay, no puede saltar No puede saltar, mira Qué idiota Qué asco le sale Ay Ay, 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 ay Ay, chato madre Voy a montar un cerdo Y me monto un cerdo Ay, no chato madre Esa me dio Maldito cerdo Tipo reside en evil Pero mire El cerdo es medio extraño Le está saliendo un gusano De la nalga Nunca me ha perseguido un cerdo Pero debe ser Debe ser feo Ay, no Se partió el cerdo Ah, otra vez el cerdo Ay, no Que no me va a dejar en paz el cerdo de mierda este No, mierda Otra vez Maldita sea ¿Será que tengo que alcanzar esto? No Ay, Dios Salto muy Salto muy antes No creo que pueda saltar En la espalda del cerdo Así cuando Dios No puedo saltar En la espalda del cerdo Ay Estoy maltratando A mi persona O por acá Tengo que hacerle de nuevo eso Ah, mira, mira, mira Ahí Como que Qué asco Le acabo de sacar una trichuris trichura Trichuria Mi profesora estaría orgullosa de mí ¿Ah? Ay, no La cagué Creo que la cagué O sea, mira Controlo a los tres tipos Que están Cuatro tipos Que están ahí Ah, mira, 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 mira Dios, soy el puto amo Creo que ya está Y cómo me salgo de esto Ah, bueno Listo Gracias Cerdo Nos vemos Interesante eso Puedo controlarlos A los tipos Eso No sé Pero lo que Lo que sí noto Que va a estar un poquito Incómodo Es que no O sea Que en el juego No tiene mucho sonido Y va a estar solamente yo Hablando Por el momento No tiene diálogos Ni nada Mira, son más Son gente que igual O sea Tienen el aspecto De los que los acabamos De controlar Creo que era al revés O sea De empujarlo Sí Ay, salta Listo ¿Qué tengo que hacer? Pues para Para el otro lado No hay nada O sea Solo hay una silla Pero no la puedo coger No entiendo muy bien Ah, mira, mira Ah, mira de nuevo Los pollos Pero esos son pollos negros Bueno No eran pollos Eran pájaros Bueno, eran pollos Eran pájaros Ahí hay allá ¿Qué pasa? No, el último De acuerdo ¿Qué pasa? No, no... No creo que avance Creo que tenía que... Vamos a... ...virar la... ...que necesito. Exacto. Ahí yo creo que sí voy a avanzar. Exacto. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no, no, no! ¡Ah! ¡Muchas tu madre! ¡Me maté! Bueno. Lo vamos a dejar hasta aquí. Espero les haya gustado muchachos el video. Ese es el nuevo juego. Me gusta, me gusta. O sea, no es tan dinámico. No tiene los efectos ni los diálogos. Pero me gusta el hecho de que los puzzles te ponen a prueba y todo eso. Y quiero más que todo saber el argumento de esto. Porque me dijeron que en eso se basa todo el juego y lo hace ser tan bueno. Así que no te olvides de suscribirte, darle me gusta y esperar el siguiente capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!